¿Por qué será que los amores perdidos son más intensos que los médicos? ¿Por qué será que los amores perdidos nos vuelven locos más intensos? ¿Por qué será que el sabor de los besos tiene un gusto tan diferente de todos? ¿Por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos hoy vivos? ¿Por qué será que los amores perdidos nos vuelven locos más intensos? ¿Por qué será que los amores perdidos nos vuelven locos más intensos? ¿Por qué será que los amores perdidos nos vuelven locos más intensos? ¿Por qué será que los amores perdidos nos vuelven locos más intensos? ¿Por qué será que los amores perdidos nos vuelven locos más intensos? ¿Por qué será que los amores perdidos nos vuelven locos más intensos? ¿Por qué será que los amores perdidos nos vuelven locos más intensos? No te canto A ver, todos Muchas gracias A ver, todos Suscríbete No te canto Bueno, muchas gracias a toda esta gente de tu alianza A las señales directivas del club Para todos ustedes, para toda la gente presente Muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes